dice la palabra de dios en el salmo 33 versículo 20 nuestra alma espera a jehová nuestra ayuda y nuestro escudo estar aquí nos dice que nuestra ayuda es nuestro dios a veces somos reacios a pedir ayuda y queremos hacerlo nosotros mismos y esto hace que nos frustremos cuando vemos que no podemos más tenemos que reconocer que necesitamos ayuda vamos a un evento que se registra en la palabra de dios en juan capítulo 5 del 1 al 9 se titula jesús sana a un hombre en el estanque de betesda juan 5 del 1 al 9 dice así después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió jesús a jerusalén y ahí en jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo betesda el cual tiene cinco porticos en esto yacía una multitud de enfermos ciegos cojos paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que cualquier enfermedad que tuviese y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo quieres ser sano señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo jesús llego a aquel lugar y dice que allí había una multitud de enfermos habían ciegos cojos paralíticos que estaban esperando que aquel ángel descendiera aquel estanque y moviera las aguas para ellos entrar y poder ser sanos pero dice que allí en aquel lugar había un hombre que ya estaba allí que ya estaba allí y ya llevaba 38 años y ya llevaba 38 años que estaba enfermo 38 años que estaba enfermo y jesús llega a aquel lugar y se acerca a él y le hace una sola pregunta quieres ser sano y él le respondió a esa pregunta que allí había muchas personas pero que nadie lo ayudaba y cuando él lo quería hacer solo no podía lograrlo a veces somos así a veces queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta y vemos que no lo podemos lograr o muchas veces vemos lo que nos queda a nuestro alrededor vemos las situaciones las dificultades los problemas pero muchas veces no vemos que tenemos a nuestro lado alguien que nos ayuda alguien que nos dice mira estoy aquí he llegado aquí he llegado a tu lado estoy y muchas veces no lo vemos nos extiende la mano y nos dice mira estoy aquí yo te ayudo pero nos enfocamos en lo que nos queda alrededor en nuestra situación en nuestro problema en que queremos hacerlo solos y no podemos pero no vemos que está a nuestro lado nuestro Dios el que nos puede ayudar el que nos da promesa en su palabra dice en Hebreos 13 6 de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador ¿sabe? podemos decir confiadamente que Él es nuestro ayudador en el Salmo 28 7 el Señor es mi fuerza y mi escudo mi corazón en Él confía y de Él recibo ayuda Él es mi fuerza Él es mi ayudador Él es mi escudo confío en Él que Él es mi ayudador Salmo 40 17 aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí mi ayuda y mi libertador eres tú que aunque estemos en un momento de aflicción en un momento de necesidad Él piensa en nosotros Él es nuestra ayuda nuestro libertador el que nos socorre el que nos extiende la mano y nos dice aquí estoy yo sostente de mi mano confía en mí yo te levanto yo te socorro yo te ayudo que podamos cada día tener nuestra mirada en Él si estamos pasando por un momento en que ya no podemos más en que hemos hecho muchas cosas y no hemos podido lograr resolver la situación en que estamos estamos a nuestro lado está nuestro Dios esperando que vayamos a Él y le digamos Señor ayúdame Señor ayúdame no puedo más no puedo más con esta situación necesito de tu ayuda vayamos confiadamente a Él sabiendo y entendiendo que Él nos escucha que Él nos responde que Él nos contesta y que Él nos ayudará que Señor les bendiga a Él pues Él le le les le les Gracias.